El tradicional festival de La Habana en Cuba reúne a más de 2.000 amantes de los puros, empresarios y aficionados de 70 países, pero este año cuenta también con una amplia participación china. Tal es el caso de Shenzhen Reixing Technology, el principal fabricante de humidores a gran escala de China con tecnología de punta y diseños de última generación que en la actualidad tienen un gran impacto en el mercado. Somos optimistas sobre la plataforma proporcionada por el Festival de los Habanos. Los puros cubanos son el equivalente a una perla en una lujosa corona. Esta es la segunda vez que venimos al festival. Esperamos que sea una plataforma para conectarnos con clientes en Europa y América Latina. Otra compañía china presente en el Festival del Habano es Beijing Asia Latin America International Company, Guana, que ha estado en el mercado cubano durante más de una década. Este es el tercer año consecutivo en que mostramos nuestros productos en el mismo stand. Para nosotros, las ventas en el festival son solo un aspecto simple. Lo que realmente queremos hacer es que a través del Festival del Habano llevar productos chinos, la marca de nuestra compañía, a Cuba y al mundo. Cada año aumenta el número de participantes y expositores chinos en el Festival cubano, una señal del creciente interés que esta industria tiene en China debido a su fama y calidad mundial. Con información de la oficina en la Habana, Cuba, Noticias Xinhua.